Muchas gracias. Cuando comenzábamos el programa decíamos que íbamos a conocer la historia de Juan o de Jan Maggi que había estado en el Himalaya, había escalado, que había superado una situación, que tenía una prótesis biónica pero después charlando con él me contó que tuvo un infarto que se operaba en pulmón. O sea, ¿estamos frente al hombre nuclear? Sí, mire. Si escalar el Himalaya es una misión imposible para la enorme mayoría de los mortales ¿Qué significa para alguien que no puede usar sus piernas? Para el cordobés, Jean Maggi fue solo un desafío más. ¿Por qué fue? Porque ya lo hizo, a bordo de su bici de mano, la misma que lo llevó a participar de los maratones de Nueva York Barcelona, Roma, los Alpes suizos, Las Leñas, Francia y Canadá Su discapacidad motriz no le impide jugar al tenis, practicar golf o hacer esquí Tampoco le impidió tener cinco hijos y descubrir en el deporte la llave para ser libre y feliz Esta tarde vamos a conocer la historia de Jean Maggi un argentino con piernas biónicas que cuando tenía un año le hizo frente a la polio a los 37 superó un infarto y a los 50 subió al Himalaya en bici A los 60 llegó a la luna Porque la verdad, a mí ya con solo escuchar el informe me cansó ¿Viste esos días que no te querés levantar y qué sé yo? Bueno, nada, acordate de Juan porque es para invitarle un asado y que dure Esta entrevista deberías decir, hola, habla Hola y empieza Hola y empieza No sé por, te juro, recién estábamos charlando, yo le preguntaba un montón de cosas y no sé por dónde arranca A ver, un año, poliomielitis, el colegio, ¿se complicaba por ahí con las muletas? ¿Te cargaban? Sí, a ver, yo creo que, bueno, la ventaja que tuve fue un colegio de doble escolaridad Desde muy chiquito y bueno, me rodeé de buenos amigos En mi familia siempre fui uno más, no tuve ningún privilegio ¿Y eso te ayudó a crear un espíritu así de superación? Creo que sí, creo que, a ver, las mismas, a ver, la sociedad y las ciudades hoy están un poco más preparadas Para recibir una discapacidad, en aquel momento había que ganarse y levantarse O le decían pobrecito Yo cuando ella caminaba por el centro de la ciudad y por ahí la gente grande me tocaba la cabeza Yo era chico, no he crecido mucho, pero era chico de edad y me tocaba la cabeza, me decían pobrecito Y nada, era parte de las cosas que había que vivir, de las cuales tenía que enfrentarme, caerme, levantarme ¿Y de cuántos hermanos la familia? Somos cuatro hermanos Cuatro hermanos O sea que seguiste la tradición Yo fui el segundo Sí Y bueno, a ver, yo digo que la polio o cualquier discapacidad no es propia de una persona Sino que cuando hay una discapacidad, hay una discapacidad que atrapa a la familia Entonces creo que junto a mi familia hemos aprendido a sobrellevar esto y llegamos allá arriba Y los años pasaron y te llegó la información de que había una frota, cipiónica Yo fui el primero en comprar esas piernas en el mundo y la verdad digamos de casualidad no es porque tenga condiciones especiales sino porque buscando por internet encontré esta tecnología que me permitió a los 50 años pararme Sí De terminar o de bajar un escalón que es una cosa gigante ¿no? Al año nadie tiene conciencia de las transformaciones que vas a hacer ¿Qué fue lo primero que hiciste? Cuando te paraste en dos pies Lo primero que hice es caerme porque cada vez que me paraba me caía Estuve durante seis meses, me armé un gimnasio en el garage de mi casa Estuve durante seis meses intentando esto de parar ¿no? De pararme y la primera sensación de estar parado fue estoy de pie ¿no? Es genial Yo siempre había estado sobre mis bastones o últimamente en silla de ruedas Entonces, era estar de pie ¿Aprendiste a caminar con la menor de tus hijas? ¿Más o menos? Bueno, hay una historia que es genial Pues tiene una nena muy chica Tiene dos de los niños, están acá grandes Niños, le dicen Niños ya no tienen nada Aménme Era bárbaro Pero la chiquita tiene cinco Cinco Y ya sé, tenía tres cuando la edad Yo como fui el primero no había tanta información de cómo aprender a usar esta tecnología ¿no? Entonces, le decía que me grabe Y entonces, cuando empecé a caminar me grababa y me decía Papá, ¿para qué quieres caminar si me vas a estar le convenciendo? Son un desastre Así que... Claro, digo A ver, más allá de lo emocional Lo que significa el tema de las piernas y todo Digo, hasta te cambió una cuestión visual Porque tuviste toda tu vida Y en un momento Creciste 50, no sé cuántos eran 50 centímetros de golpe O sea, tu mundo cambió desde lo visual solamente Aparte, la acción social de, por ejemplo, llegar a una fiesta y en lugar de tener que sentarte Claro Y que esté con vos el que quiera Vos es como que estás incorporado Claro Mirá Digamos, cambias el plano Sí De donde vivís Escúchame, Juan ¿Cuál es la diferencia entre las que conoces? La de Pastorius Pistorius 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 Y las prótesis Yo tengo mis piernas paralizadas Y sobre estas piernas incorporo esta tecnología Pistorius tiene una amputación bajo las rodillas Entonces no tienen tecnología biónica No tienen electrónica Esto tiene un pistón Porque la articulación no la perdió Claro, no la perdió Exactamente Igual Y yo básicamente Pero la gran diferencia es que yo tengo mis piernas Sí Y sobre esto monto una estructura de carbono Y acá al costado lo que está Por el hecho de tener mis piernas Está lo que es la computadora, el pistón, la batería Claro Y las prótesis Vos lo tenés que recargar Esto lo cargo todas las noches Todas las noches Escuchame, bueno Si hasta acá nos pareció una cosa guau Así el hombre ¿Por qué el Himalaya? ¿Qué pasó? Así dijiste Bueno, ahora Ahora no me para nadie Yo soñaba con ir al Himalaya Para mí ir al Himalaya Era, a ver, pedalear en la montaña más alta del mundo Para mí representaba esta Mi pasión por superarme Entonces Un día Se alinearon los astros Entre Encontré unos chicos que querían ir allá A filmar mi ascenso Me habían justo Encontré el guía justo Que aceptaba ir con una bicicleta de manos Que no Que no es poca cosa Y bueno Allá fui, ¿no? Pero no es así tan fácil Allá fui No, bueno A ver Si me tomé 60 galaginas Y llegué a Palermo Pará Porque ese ni Calculo que debe haber habido una preparación Yo hace 15 años que estoy Que entreno Que Sos deportista Soy deportista Después del infarto Después del infarto Bueno Fue como que me reinventé Y me convertí en deportista Adaptado Mi primer objetivo fue la Maratón de Nueva York Que son 42 kilómetros Y después, bueno Corrí dos Maratones de Nueva York Dos Maratones de Roma Una Maratón de Barcelona Corrí el Ironman de Miami Y creo que En aquella Maratón de Nueva York Cuando crucé la meta Creo que ahí me di cuenta Que cuando había logrado Transpirar Sí Por mis propios medios Que había logrado cansarme Por mi Por mi Desgaste físico Digamos Creo que ahí empezó esta carrera Sin saberlo Al Himalaya ¿Hiciste el libro ya? ¿Lo tenés pensado? No, no tengo Lo que está es el documental este Que filmamos allá Que Que bueno Que va a estar pronto Completo Y Y hoy Hay algunas versiones De 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 trailer Y cortos Quiero verlo No digo porque Resulta muy inspirador O sea Sí, estoy He dado algunas A veces Claro, sabes Me han llamado a dar Algunas charlas Corporativas Sí Yo creo que mi gran Objetivo ahora Futuro Es eso Es poder Poder transmitir esto Que tal vez a mí Me hubiese gustado Cuando yo era chico Que alguien te lo marque Claro Mirar algo como esto Para saber que Capaz que Si no hubieses tenido La historia que tuviste Capaz No lo hubieses hecho Yo digo Bueno hay un video He grabado muchos videitos Que cargo en la web Y hay un video Que se llama Gracias a la polio Yo Y creo que Básicamente No elegiría Volver a tener polio Obviamente Sería medio tonto Pero Pero sí Creo que he hecho Muchas cosas Como ser abanderado De los Juegos Olímpicos De los Juegos Paralímpicos Llegar al Himalaya Correr maratones Tener cinco hijos Aprender a caminar A los cincuenta Tener cinco hijos Claro ¿Qué dicen tus hijos? La discapacidad En una familia Digamos En una familia Con un discapacitado Es Es Parte de la cotidianeidad Dianeidad Digamos No estamos Todo el tiempo Atentos A las cosas No Vos sos el papá Obvio Hay que retarlos Hay que retarlos Lo bueno que ahora Ahora con las piernas Tengo las manos libres Entonces por ahí Los puedo cocher Los podés correr ahora Antes te hacían de hacer Se te metían en un pasillo Antes Antes Este que estaba acá atrás El más grande Me miraba Me decía Corre Te salvaste Ahora corremos rápido Porque te agarra Te agarra Y preparate Viene con retroactividad El reto Y el vos Cuando tenías 5 años Bueno La meta para el 2019 Porque vemos que sos Un chico inquieto Ahora vamos a A disfrutar de esto Y algo va a aparecer Algo va a aparecer Ponerle Hacemos windsurf No va a ser un asado Con amigos No va a ser un piscadito No va a ser Porque el golf Y el tenis Lo hace en forma recreativa No es que te creas Que hay algún desafío Eso es recreativo Podemos hacer este windsurf Surf Podemos hacer Surf Porque también esquiar Pará Decime qué hicimos Bueno Sí Esquio en agua Sí Y intenté hacer Kite Sí Y hasta que trae Mucha Derivé No logré orzar Pero sí logré derivar En la laguna Garzón Y Algo va a aparecer Algo va a aparecer Bueno te esperamos Te esperamos Bueno el 3 de diciembre El 3 de diciembre Que fue el día de la discapacidad Me tiré Eso es parapente Sí Por el 3 de diciembre Que fue el día de la discapacidad Sí Me tiré en paracaídas En paracaídas Viste que es genial que es No es lo más lindo que hay Me tiré Che me tiré en la cumbre Uhhh Aquí está Andy Que es un maestro Sí Que es un suizo Que ha hecho Del Aeroclub De la cumbre Una cosa increíble Y Y él pertenece Al equipo Red Bull Entonces nos tiramos Pero desde 5.000 metros de altura Ah Y caemos un minuto Caída libre ¿Cuánto? Un minuto Un minuto Es hermoso A 200 kilómetros Aparte con nubes Sí Lo filmaste para vos Aparte con un día nublado Así que viste Muy pasada Es hermoso Es hermoso Divino Bueno tu historia también Es realmente Increíble Gracias por Inspiradora Nuestro hombre biónico Gracias por permitirme El espacio este Para Para difundir Sí Sí Muchas gracias Muchas gracias Por haber venido De verdad Fuerte aplauso Nos vamos a ir a la pausa Ya está En nuestras próximas invitadas Un placer Somos tan distintos E iguales Somos el que siente Y el que no está Somos tan distintos